¿Alguna vez has tenido un déjà vu? ¿Una sensación que esto ya ha pasado una vez? En el Evangelio de hoy vemos a los apóstoles que entran en el barco y van a pescar. Y este Evangelio ya hemos leído una vez, pero en distintas circunstancias. Y a veces Jesús nos hace vivir lo mismo, pero en distinta manera, para que podamos vivir lo mejor, como Dios quiere. Y van a pescar, y pescan toda la noche y no pueden conseguir nada. Y por la mañana se acerca Jesús y no le reconocen y le dice, echad la red a la derecha. Y lo hacen sin protestar. Y en la primera vez yo no lo tenía tan claro. Discutían que pescamos toda la noche y ahora no. Y ahora lo viven en distinta manera. Están humildes, tienen corazón abierto. Hacen la voluntad de Dios cuando le dice una persona, vale, voy a hacerlo. Son humildes, lo viven mejor. Y después de la pesca vemos que reconocen a Jesús. Y le tratan con mucho más reverencia. Pedro se viste, su corazón se abre, salta del barco como un loco, podemos decir. Porque su amor ya es distinto que por la primera vez cuando Jesús le llamó. Porque ahora va a tener que hacer otra cosa. Y sacan 153 peces del mar. Y Jesús les prepara una. ¿Y qué significa esto? Podemos decir que el año tiene 51 domingo. Y son tres domingos, tres años litúrgicos. Entonces estos peces son todos los domingos de un ciclo. Que esto es la comida que Pedro tiene que darnos en nuestra vida. Porque todo se repite. La Eucaristía se repite. La obra de Dios se repite. Cada domingo. Y que aprovechemos esta gracia. Porque esto es lo que nos ofrece Jesús. Lo que nos ofrece Jesús por la Iglesia. La Eucaristía La Eucaristía La Eucaristía La Eucaristía Gracias por ver el video.